El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado la fábrica de pastas gallo del Carpio, donde ha apuntado que Andalucía debe de ser un sinónimo de estabilidad y de oportunidad para los inversores. Porque Andalucía tiene que ser y está siendo sinónimo de estabilidad, seguridad, de hospitalidad y también de talento. Es por ello que para nosotros nos llama y estamos satisfechos que Andalucía haya sido precisamente una de las comunidades autónomas que más capacidad de atracción e inversión extranjera ha tenido en los últimos dos años a pesar de la COVID-19. Un 64% en crecimiento de inversión extranjera frente a un decrecimiento en el resto de España, lo que demuestra que ese camino trazado, ese camino de hacer más competitiva, de hacer más viable, de ser más atractiva Andalucía, está dando su fruto. Moreno ha indicado que la Junta de Andalucía va a ofrecer nuevas ayudas a los autónomos con el objetivo de potenciar el talento andaluz y favorecer a la recuperación económica de la comunidad. Quiero recordar también la segunda ayuda a autónomos por inicio de actividad, 9 millones de euros. De hecho, en Córdoba más de un millón de euros. Ya van 102 millones en ayudas directas desde el inicio de la pandemia, con incentivos entre 3.800 y 5.000 euros y queremos llegar a los 2.000 beneficiados. Y en estas ayudas van a tener un tratamiento prioritario los autónomos del medio rural. 5.000 euros a los beneficiarios que vivan en municipios de menos de 10.000 habitantes. En este sentido, el presidente andaluz ha señalado la importancia de apostar por la industria como elemento de generación de empleo. Por eso el Gobierno de Andalucía ha movilizado en dos años más de 250 millones de euros para generar esta potente maquinaria de generación de empleo, de igualdad, de riqueza, de progreso y bienestar. Por último, Moreno ha concluido afirmando que la estabilidad de la comunidad es un valor importante, al igual que lo son las políticas de moderación, integración y sensatez, ya que son fundamentales para que Andalucía pueda crecer y competir en el mundo.